Yo estoy descansando un poquito Tenemos el Pega Ay, pero Ya les prometo que ya no voy a bostecear mucho Si venga para acá Si está en su casa, no tenga pena Si, así es Si, porque es su casa Bueno, míreme Tenemos aquí A la mamá de Brenda ¿Quién es Brenda? Es la mamá del niño más humilde del mundo Que por allá está Por allá arribita Entonces este video lo vamos a hacer aparte de todo Ella, pues me habló a mí, ¿verdad? Y ella quiere un apoyo, ¿verdad? Pero antes de entrar en materia A mí me, pues Estaba contando a Brenda la otra vez De que yo le pregunté, ¿verdad? De que por qué se había juntado Hasta tan joven Mira, y por qué Si al marido no la mantiene Y está viviendo así Porque sigue con él O toma Porque chupaba O ya lo chupaba Todavía chupa Y por qué dice ella que no toma El viernes El viernes El miércoles que fueron a cobrar Se fue Y me dijo ¿Qué es lo que quiere suegra? Usted Vaya a ver qué hace Le dije De veras Me dijo Pero yo no quise pedirle nada Porque sé cómo es Y hasta otro día amaneció Mis un día A las cinco Me vino a tocar mi patoja Aquí en la casa ¿La Brenda? Sí Le dijo Mamá Mamá Y abrí la puerta Y le dije ¿Qué pasó? Mamá Y no le trajo nada No mamá Me dijo ¿Qué pasó? Y le dije A la chica Se jodió Se compone Mamá Dicen que ella está tirada A la vista Mamá Y la gente me dijo ¿Cómo se llama? Las que pican aquí cerca de mí Me dijo Que ella está tirada Con ella Yo lo voy a ir a ver mamá Me dijo Que quería el maletín Bien lleno Pero no sé qué Se fueron Ahí venía nomás Hablando de mí Y salieron Y ahí venía él Pero no podía Agarrar su moto bien Se hacía a un lado Todavía me pitó Vine yo No le contesté Yo tengo eso Que cuando No hacen caso Cuando uno les habla Yo no le hablo Yo me enojé rápido Y se quedó así Y le dijo Otro día Tu mamá No me hablo Porque mire usted Cómo viene Le dijo Qué vergüenza eso Bien bolo Le dijo Y mire cómo viene la moto Le comenzó a decir Yo ya no le quise decir nada Y se quedó Le dije Qué bella Y yo le echo la mano Yo le lavo Yo todo Porque sé que ella lo necesita Porque ella no podía agarrar agua De estar ahí Vine yo le dije Yo mi hija Nos comunicamos con las otras La otra hija Pero mamá un día Un día usted Un día yo Vaya está bien Mámale Pero como Usted sabe muy bien Que yo la necesidad Yo no tengo No tengo que Jalar Me vienen a hablar aquí Yo me voy a Hacer lavado Porque yo lavo Yo lavo Voy a lavar Que sea uno de mis 40 60 guetzales Ya me viene Ya vengo Compré mi frijol Mi azúcar Todo lo que yo necesito Aquí en mi casa ¿Por qué? Digo yo No tengo quien Quien me dé Quien me dé comida No tengo quien Me diga Mamá Tene Vas a comer Sí me dan Pero mi yerno Se enojan Le digo yo Y yo Enojanme yo Y se enojan ellos No es justo eso Mejor yo Mejor aparte uno Sí Aparte yo Y así No hay nada Pero pero Sí pero ¿Por qué dice la avena Que ya no chupa el marido Entonces? Bien En martes Miércoles que salió Se la acechó Se la acechó Y como tal vez Digo yo Que tal vez no había tomado Y le vino a esa cosa Tan horrible La nariz Yo digo Que eso lo que jaló Digo yo Y como los amigos ¿Y qué tiene la nariz? No él Él No saber Como digo Le vino a una cosa Saber Como cigarro Le viene Olor de cigarro Le digo yo Que esa Tal vez ¿Qué le llama esa 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 Gana de tomar Ajá Es pura maña Usted nada Será Será Le digo yo Pero ahí sabe Pero yo lo dejo Le dije yo Que miren Que hacen Cada quien tiene que ver Que hace uno Le dije yo Me dijo Mija Me dice la patoja pequeña Que está aquí conmigo No mamá Usted la ayuda A lavar mamá Pues si mamá Porque fíjate puede Ella no puede agarrar agua Abuelada Cada vez que quiere Agarrar agua Tiene que calentar su agua Para que ella se pueda Lavar la mano Para que ella pueda Agarrarla Pero estoy viendo Le dije yo La mandaron a llamar Al otro lado Ella se fue Pisó Abuelada Y que estamos haciendo Entonces La estamos cubriendo Y ella Siempre hace esas cosas Y a donde se fue Al otro lado Ah porque la llamaron Que tenía que ir Así un mandado Allá al otro lado Y vino Agarró su bebé Y se fue Bien Y se lo repajó Y tapadito Se la llevó Pero siempre El aire Lo azotó A ella Pero no le dije Pobrecita No pero tal vez Tal vez le damos Su comida Por ahí O no Pues sí Ajá Tal vez Le digo Oye como Las Las tías De Las quieren mucho Pero lo único Que Ella no podía Mucho caminar La llamaron Y se fue Para allá Y al regreso La comiense a regañar Le digo Mamá ¿Por qué te llevas ¿Por qué me sacaste Esa bebé? Le dije Porque mira El bebé Ya viene la lluvia Se va a mojar Y así como está No se puede mojar Conferma Si pues Y la comiense a regañar Pero No Yo miro que no Mucho le gusta Digo yo Me dice Deje la mamá Hombre No porque la va a regañar Todos modos Así lo hace Si pues Es cierto Mamá Le dije Y así se quedó Pero Que bella ella Que hace Si sigue O no O Que bella Yo tengo unos fondos Para poder arreglar La casita Creo que vamos No estoy bien Si con más de 5.000 textuales Pero póngale O sea Si la casita Si se le va a arreglar Y todo Por el bebé Porque por el bebé Pero póngale De que si el marido Sigue chupando Chupando Mejor que lo Imagínese Tal vez ella esperanzada Que le iba a caer Venir dinero Y tal vez Ni para comer Tenía Va Y como yo le dije A aquellos víveres Que se le entregaron Va No los van a vender Ustedes No los van a hacer Para tomar Porque Así está fregado Va Así es Ajá Ay usted Sí así No se compone De su hierro Va ¿Qué no se compone? ¿Qué? Ay Dios Aquí se venía Déjalo allá Allá déjalo Si es de la señora Ahora tráigalo Para acá pues Tráigalo para acá Entonces Que venga la señora Se lo vamos Para acá Tal vez quiere Suyumbito Ahí déjalo Entonces Cuando venga La señora Lo vamos a Se lo llevas Déjalo ahí Dilo mejor Agua Tete Ajá Estaba viendo La gallina Que es lo que quiero entrar Ah Bueno Entonces Esos son sus hijos Sí Y la otra Que estaría con la otra Ahí Sí Y todavía tengo ¿Cuántos años tienes tú? Catorce Catorce Ya está al gante ¿Y él? Ocho Ocho Venga 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 usted Vení mamá Venga Venga Bueno Nos cambiamos Un poquito el tema Pues ella Nos quería pedir Un apoyo Ahí también Va Pero Pero Yo pues Yo Yo preguntando Va por el Por el caso de Brenda Y todo eso Va porque como Brenda Dijo que sí Que se haya ido Para no sé dónde Después Iba a la nueva Después vino para acá Sí Estaba en la nueva ¿Y usted la regañaba Mucho fuerte? Yo la regañaba Pues porque No era justo Lo que ella estaba haciendo Porque se juntó Con él Está bien Le digo yo Que se junte pues Pero que Lo mantenga pues Que las mantenga bien Que le ponga su comida Su maíz Que no le falte Su jabón Todo eso Porque mira Yo le dije Yo Cuando yo dije Me voy a juntar De 13 años Me junté Y no tengo vergüenza De 13 años De 13 años De 13 años Me junté con mi marido ¿En dónde me encontró? ¿En dónde me conoció mi marido? Aquí en Rosario Ahí nos conocimos con él Vaya Y ahí me junté con él A los 14 años Tuve a mi primer patoja La que está la grande ¿Cuántos años? ¿Cuántos hijos son ustedes? Tengo cuatro hijas De mujeres Y tres varones ¿Siete? Ajá Ajá De ahí me junté Pero mira Sí, mi marido también fue bolo Mi marido fue todo No lo niego Y tengo vergüenza Mi marido fue bolo Pero jamás me dejó de morir De hambre Él siempre venía con sus caustalones De víveres Jalando Lo que sea Con los cartones de huevo El maíz Todo Aquí está su maíz Aquí está todo El libre Tenga su pisto Lo que usted va a querer Para que usted va a comer De los domingos Los sábados Para que lo que Eso es lo que él tenía ¿Y de qué falleció su marido? Él murió de un Ay no Me da no sé qué Me da tristeza decirlo Porque Él fue Él murió De que le hicieron daño Le hicieron un daño Que hasta fue a parar Al hospital Que no le hicieron nada Y a mí me dio tristeza Fue Me dio tristeza Porque le dije Yo Dios mío Le dije Yo Yo no puedo Estar sola Yo ya me acostumbré Con él Nos vamos Para el servicio Venimos juntos Nos vamos Para otro lugar Ahí venimos Vamos Vamos con mi familia Vamos Vamos Y cuando él faltó Me hizo falta ¿Por qué? Porque todo para mí Todo para mí Mis hijos Mis varones Puede ser Le dije yo Que me quitaron Un hombre A la pura Rebatón Que ya no pude yo Ver Que lo que hacía Con él Acabo que un muchacho De él Todavía se lo llevó A curar Pero no pudo Se le dije yo Dios proveerá Y Dios mira Las necesidades Que yo tengo Le dije yo No puedo Tú lo sabes Señor Le dije yo Yo tengo Un millón Pequeño Todavía No tengo Quien va a hacer Por mí Entonces yo Tengo que ver Le dije yo De trabajar Y ahorita ¿Qué apoyo Quiere usted O a las personas Que la están viendo? Yo lo que Yo necesito Pues Un poquito De frijol Que me regalara Yo se lo agradecería Mucho Que yo necesito Cuidar a mis hijos Desde aquellos Tan chiquitos Necesito Algo Una cosa Que ustedes Se les ponga En su corazón Porque no es justo Eso Que me quitaron El marido Que yo Tanto quería Yo cargó Mi foto De él La gente Fue tan cruel Conmigo Que me quitaron A mi marido Que mi marido Me daba a todos Mi marido A todos Recuerdo que nos metimos Aquí Yo me voy Porque yo no aguanto Demole Le dije yo Porque en donde Voy a dejar a mis hijos En donde voy a dejar A mis hijos En acá Y lo digo No puedo Demole Demole Le dije yo Está bien Alucha Gracias a Dios Estuvimos aquí Y todavía Estamos aquí Esta la casa La hicimos juntos Esta su casita Fue un proyecto Que a él Le vino Fue En lo poquito Que él Ya no Ya no le alcanzó Al pro ¿Cómo se llama? Por un poquito Que baja Cuando uno Está la pareja A la par Nos ayudamos A ambos Entonces Comenzamos a componer Pero Ya no me dio tiempo Con poner otra cosa Que yo necesitaba Cuando le dije Que se quede ahí Le dije yo Porque Hay un Dios Está viendo Le dije yo No fue malo Usted fue bueno Está bien ¿Por qué? Le digo yo ¿Por qué se van Todos los buenos Que están En este mundo? ¿Por qué los malos Se quedan? Le dije yo Así es Me dijo Está bien Así estoy Pero le dije yo A mis hijos Bueno mis hijos Cada quien Tiene sus maridos Vayan a hacer Sus casas Allá pues Ustedes aquí No pueden vivir Conmigo Porque Sus maridos Vienen bonos Me vienen A quitar mucho El sueño No ya no tengo Por qué sufrir Con ustedes Ahí están Y se fueron Ellos para allá Y yo me quedé Aquí sola Con mis hijos Los pequeños Y él luchando Que Luchando mucho Que el otro hijo Se me pone malo Se me pone muy malo Entonces le dije yo ¿Qué voy a hacer yo? Le dije yo Pone mi mal Mi patojo muy mal Le agarra ataques Y nosotros Como yo No tengo dinero Como rescatarlo Dale remedio A puro limón Acortábamos Y le echábamos En la cabeza Le dábamos Para que él tomara De chiquito Él me vino así En esa enfermedad ¿Quién es tu hijo? Pero como deseaba Que yo me No Yo me fui a trabajar Yo me fui a trabajar Y cuando yo vi Y cuando Yo me fui Aquí se quedaron Pero le dije yo Mijo Le dije yo Pero la doña Ahí está Papa Le dije ¿Por qué no te vas Con ella Un ratito? Le dije Pues mientras que yo Venga Ahora las demás No se queden aquí Y andate para allá Papa Le dije Porque vos te pones malo Mijo Y mamá Me dijo Entonces ¿Qué voy a hacer? Te vas para allá Y yo me voy a hacer Mi mandado Le dije Cuando yo regrese Lo llamo Le dije yo Y se vienen para acá Conmigo Le dije yo Soy la que tengo que ver Vaya mamá Y cuando yo me vine Vine yo A las nueve y diez Me vine para acá Y le pregunto A mi patoja Mamá Le dije yo Y mi patoja El angelito Le dije yo Mamá Me dijo Salió doña Mari Y me dijo Y se lo llevó Mamá Se lo llevó Si mamá Se lo llevó Me dijo Yo le dije Que se quedara Pues no quiso La señora Le da pena Mejor se lo llevó Me dijo Ay Dios Le dije yo No le dije Y después que no saliera Pero se lo llevó Pero se lo llevó Me dijo Él hoy viene En la tarde Mamá Me dijo Lo van a venir A dejar Y yo le dije Vaya todo Voy a hablar Por él Le dije yo ¿Qué hacen con él? Le dije yo ¿Qué me ayudan? ¿Qué me dan? ¿Qué consejo me dan? Le dije yo Para que puedan ayudar A mi patoja De chiquito Él le vino A esa enfermedad Él se me ha caído A puro limón Lo he rescatado Aunque ustedes no saben Que cuando uno Tiene a su marido El marido Le compra todo a uno Le compra todo a uno Le compra remedio Le compra sus vitaminas Ahora cuando él faltó Ahí fui que me bajé Yo porque ya no me alcanzaba El dinero Para comprar el remedio A él ¿Y él ahorita Dónde está? Él se lo llevó La doña de Santa Ajá Allá hasta ahorita Allá hasta ahorita Entonces le dije ¿Cuántos años Tiene su hijo? 17 17 17 Si él ya necesita Un digamos Así en un hospital Tal vez es epiléptico Necesita Una Un jarabe especial ¿Verdad? Entonces ya conocimos El caso de doña ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Sandra Elizabeth Doña Sandra Ya conocemos Que doña Sandra Es la mamá De Brenda ¿Verdad? Entonces Si alguien que la quiera Puedar con un poquito De viver Eres y todo Pues muchas gracias Entonces nos vamos Pero doña Sandra Nos vamos Nosotros Vamos a retirar Ya escuchamos un poquito La historia de ella Cualquier cosita Nosotros vamos a regresar Y pues si tenemos Una vuelta de viver Entonces nos vamos a traer Y si hay alguna persona Que la desea apoyar Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!